Usa el método de completar el cuadrado para encontrar el valor de c que convierte la expresión x cuadrada menos 44x más c en un trinomio cuadrado perfecto. Después escribe la expresión como un binomio al cuadrado. Lo primero que quiero hacer es escribir otra vez esta expresión aquí abajo para que no se me olvide y vea que es lo que tengo que hacer, x cuadrada menos 44x más c y esto tiene que ser un trinomio al cuadrado perfecto. Y recuerdan que es un trinomio al cuadrado perfecto, pues es aquel que se puede factorizar en un binomio al cuadrado perfecto. ¿Y cómo se ve un binomio al cuadrado perfecto? Supongamos x más a al cuadrado que al final pues es lo mismo que x más a por x más a. Y bueno pues vamos a multiplicar cuánto es x más a por x más a, x por x, x cuadrada, x por a, a x, a por x pues también es a x y a por a me queda a cuadrada. Y esto se puede reducir un poco, esto es lo mismo que x cuadrada más dos veces a x, aquí hay una x y aquí también hay una x, estos se reducen a dos veces a x más el cuadrado del segundo, es decir el cuadrado de a y entonces este resultado es justo mi trinomio al cuadrado perfecto. Y si te das cuenta aquí a la izquierda ya tengo x cuadrada y después tengo un menos 44 que multiplica a x, lo cual tendría que ser 2a y c por lo tanto tendría que ser igual a a cuadrada. A ver, vamos a escribirlo, menos 44 es lo que está al lado de la x, es decir, si quisiéramos que fuera un trinomio al cuadrado perfecto, menos 44 tendría que ser igual a 2a y entonces c tiene que ser a cuadrada, es el término que no tiene que ver con x, c es igual a a cuadrada. Muy bien, ¿y cómo sé cuánto vale a? Pues yo tengo que menos 44 es igual a 2a, ¿qué les parece si divido todo entre 2? Esto entre 2 y esto entre 2, 2 entre 2 se va y entonces me queda que menos 22 es igual a a, o dicho de otra manera a es igual a menos 22 y perfecto, ya tengo el valor de a, si a vale menos 22, entonces menos 44x es dos veces el primero por el segundo y por lo tanto esto se empieza a parecer cada vez más a un binomio al cuadrado perfecto. Ahora lo que me falta saber es cuánto vale c, o dicho de otra manera, cuánto es el cuadrado de a. c es igual a a cuadrada que es lo mismo que menos 22 al cuadrado, ¿y cuánto es menos 22 por menos 22? A ver, 22 por 22, bueno al final recuerden que menos por menos me da más, por lo tanto no es necesario poner el signo. 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4 y después pongo un 0, 2 por 2 son 4, 2 por 2 son 4 y me queda 4, 8, 4, 484, el cuadrado de menos 22 es lo mismo que 484, por lo tanto si quisiera que esta expresión fuera un trinomio al cuadrado perfecto, se tendría que ver así, x cuadrada menos 44x más 484 y entonces ya lo podríamos factorizar en un binomio al cuadrado perfecto, porque esto es x cuadrada menos dos veces el primero por el segundo, es más, déjenme ponerlo así, x elevado al cuadrado más dos veces el segundo que es menos 22 por x más el cuadrado del segundo, es decir, el cuadrado de menos 22 y como está pasando esto, ya lo puedo escribir como un binomio al cuadrado perfecto, porque usando lo que está escrito a la derecha, esto me queda como x menos 22 que multiplica a x menos 22 o dicho de otra manera, esto es lo mismo que x menos 22 elevado al cuadrado, todas estas son expresiones equivalentes.